Clima Alfa Kilo, Roger, descend 5000 feet, JTNH Florida is 1016 Standing 5000, JTNH 1016, Lima Yacimbrado, Francisco Barcelona, aproximación, buenas tardes, vuelo en 35 Mike Hotel, Ravax, nivel de vuelo 8.0 Sí, buenas, vuelo en 35 Mike Hotel, identificado, no pique listo descenso Recibido, 35 Mike Hotel Clima Alfa Kilo, are you ready for the approach or do you want to do still holding over Lima Ronda Delta? We want to hold over Lima Ronda Delta, Lima Yacimbrado Kilo Roger Barcelona, muy buenas, Reiner 315, vuelo de departure, passing 2924,000 Reiner 315, muy buenas, identified Space runway 25, select, I'm just about to give you your standard arrival, standby Space runway 25, we request a fellow 100 Direct 25, project, flammable mountain level 100, project from present direct to Sierra Lima Lima for the Sierra Lima Lima one Lima arrival, runway 256 Reiner 315 Ok, direct Sabadell and Sierra Lima Lima, one left, four to half left, runner 315 Vol in 35 Mike Hotel, listo descenso Vol in 35 Mike Hotel, descenso 9.0 Vol in 35 Mike Hotel, descenso Vol in 35 Mike Hotel, descenso Barcelona, descenso 9.0, vol in 35 Mike Hotel, descenso Adios llo Vol in 35 Mike Hotel, descenso 2 Helmeta Apesar 2.0, sin excepciones, volviendo 2.9, si hay aquí Reiner 315, Fairpoint 3 No. 1, just for you to know Capita No. 1, Reiner 315 LLEEN 315 40 40 40 40 La zona de Bolíen 39 de Yankee, podríamos ir mirando por la izquierda para todo el solar pan. 39 de Yankee, pues justo ahora no tiene un tráfico de llegada a Barcelona que le afecta a su reporte. Enseguida, en Bolíen se vibra el ladrillo. Marcial. 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 A215. Cesta seccar. Sculpo. M7500. Cesta seccar. Sculpe. 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 Rene 315, contact now, final approach, call can only 119-105, adios 119-105, Rene 315, muchas gracias, saludo